¿Qué va a pasar con Sálvame? Pues a pesar de que en un principio tenían muy claro que el programa iba a desaparecer, nada de eso continuará pero desde Netflix. ¿Quién será el presentador o presentadora? Ya sabes que Jorge Javier Vázquez se ha dado de baja de la tele durante un largo tiempo. Todo es una incógnita sobre el nuevo Sálvame pero está claro que nuestras abuelitas no se van a quedar sin uno de los programas con más audiencia de la televisión española. Lo único que sabemos es que la fábrica de la tele ha decidido apostar por los ocho colaboradores más famosos para esta nueva era, si vienen cositas por Miami.